Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que te encuentres muy muy bien. En esta ocasión quiero que me acompañes a organizar mi alacena. Voy a hacer unos cambios en los gabinetes. Quiero poner la alacena de este lado. Quiero quitar todos los platos que tengo aquí. También quiero hacer una depuración de mis trastes, ya que pues nada más quiero dejar los que en verdad utilizo. Quiero poner aquí todos los contenedores. De hecho, les voy a mostrar cómo tengo la alacena y por qué quiero cambiarla. Así es que espero que me acompañes en este video y te quedes al final para que veas las ideas que te traigo para organizar la alacena. Aquí es donde tengo la alacena, toda la despensa. Aquí de este lado y también del lado del micro. Pero las cosas de allá, que es pan, todo eso, lo voy a dejar ahí. En lo que sí quiero mover es todo porque siempre llego el mandado y trato de acomodar. Pero realmente el espacio es muy pequeño. También quiero quitar frascos que no uso. Y aquí compré estos frascos. Este también lo quiero seguir utilizando. Compré estos frascos, pero como ven el espacio es muy pequeño y no me cabe. Y también quiero pintarles este color dorado para que todo sea igual. También aquí quiero cambiar, pintarle, no sé si voy a pintarles las tapaderas a estos especieros. Y les voy a mostrar lo que imprimí y lo que voy a utilizar porque quiero pintar primero el gabinete. Quiero pintarle aquí las puertas. Quiero pintar todo el gabinete en color blanco. Aquí le voy a poner este papel tapiz de este mismo color, ya que de este me sobró. Quiero ponerle y también quiero poner las puertas. Y lo primero que voy a hacer ahorita, voy a quitar todos los plastes. Y para poder pintar primero, pues para que ya se seque y poderlo acomodar. Lo que también voy a hacer es quitar toda la decoración y este tostador. Ya que en la mañana lo usé para darle desayunar a mi hijo antes de ir a la escuela. Voy a quitar todo y voy a estar colocando aquí los trastes para poder seleccionar lo que quiero y no quiero. Ahora sí ya terminé de quitar todas las puertas. Déjenme les enseño en dónde los puse. De este lado puse todos los platos y las decoraciones. Me decidí dejarlas aquí porque voy a sacar todo de la alacena y pues no me va a caber. Ah, miren, no sé si les había mostrado en un video este vasito que me lo regaló mi hija en mi cumpleaños. Me encantó. Aquí dice Mar. Y aquí el logo del canal que es Smart Vlogs Home. Y me encantó. Ahora sí voy a pintar el gabinete. Pero antes les voy a mostrar todo el material que voy a utilizar. También les voy a mostrar la pintura y el papel vinil que voy a utilizar. Vámonos de este lado. Miren, de este lado de la barrita aquí tengo la despensa que ya compré. Esta es mi taza donde tomé ahorita un café. Y este también lo quiero acomodar. Por eso les digo que es muy pequeño. Espero que en este espacio sí quepa todo lo que voy a poner con los frascos. Y de este lado también estoy viendo qué es lo que voy a utilizar de frascos. Y pues tengo trastes sucios. Ahorita los lavo. Para pintar el gabinete voy a utilizar esta marca de pintura. Siempre pinto de los gabinetes con esta pintura. Sale muy bien porque me gusta. Porque se puede limpiar muy bien. Y aparte pues es la cocina y es mucha grasa. Y también compré esta brocha para pintar. Y lo que imprimí para los frascos que voy a poner en la alacena. Imprimí estos y los saqué de Pinterest. Y los pedí en adhesivo. Cuando voy a la imprenta lo pido porque muchos me preguntan que... Muchos me preguntan que cómo pido las impresiones. Esa llama tabloide. Y así es. Yo lo pido en adhesivo con vocal camonía. Y estos los voy a estar recortando para cuando pongan los frascos. Para pintar todas las tapas de los frascos. Pues ya ven que tengo unas azules y esta es la marca que uso. La compro en Soriana y cuesta en 100 pesos. Tengo muy poquita y a ver si me alcanza. Y lo que le voy a colocar aquí en el gabinete abajo es este papel tapiz. Y el tel que me sobró que le puse a la cocileta. Y ahora sí voy a estar pintando este gabinete. Y así es como va quedando con la primera pasada. Y igual aquí le puse cinta porque ya está quebrado el gabinete. Y ahorita ya nada más. Ese la dejé porque le voy a poner aquí el papel tapiz. Y lo voy a dejar secar un ratito. Y mientras se seca este gabinete voy a sacar todas las cosas que tengo aquí. Voy a sacar todo de aquí de la alacena. Y voy a ver si necesita también una pintada estos gabinetes. Voy a sacar todos los contenedores y los voy a poner de este lado. También a estos contenedores quiero quitarles las tapas e irlas a pintar. Y ya ponerles la etiqueta nueva. Tengo que recortarlas todavía. Así es que voy a sacar todo esto y voy a quitar las tapas para pintarlas. Y ya saqué todo lo de la despensa. Aquí la tengo toda. A ver, aquí dejé el trapo. Estuve limpiando. Y ahorita lo voy a ver en donde lo acomodo. Este, para poner aquí los trastes. Y acá miren como tengo también todos los frascos que voy a utilizar. Algunos los voy a tirar. Y las tapas las voy a pintar. Y de este lado también tengo pues todo lo del mandado y lo que voy a utilizar. Ahora lo que voy a hacer es salir a pintar las tapas. Antes de ir a pintar las tapas. Este, ay disculpen que ando bien colorada. Pero ahorita fui por la escuela por mi hijo. Antes de pintar las tapas me puse a recoger. Sí me desesperé un poquito. Ya lavé los trastes. Le voy a mostrar como estuve limpiando. Y ya organizando más o menos lo que voy a poner aquí en la lacena. Estuve lavando los trastes que tenía aquí. Porque también llegué y le di de comer a mi hijo. Entonces lo que puse de este lado pues ya es lo que voy a poner aquí en la nueva lacena. En el nuevo lugar que va a ser la lacena. Esto es lo que voy a poner. Y aquí de este lado puse los frascos ya sin tapa. Ya algunos están llenos y unos vacíos. Y aquí puse todas las tapas y voy a ir arriba a pintar las tapas. Mientras se secan bien las tapas voy a colocar este papel de este lado. Voy a colocarlas aquí. Quiero ponerle en los tres separadores. Voy a quitar este. Por si ya lo medí. Ahora sí ya lo voy a colocar. Y creo que nada más me va a alcanzar con lo que tengo. A poner nada más dos niveles. Este espacio y este el de arriba. Pues cuando compre pues ya se lo estaré poniendo. Voy a colocar este. Ahora sí ya quedó el papel. Ahora voy a estar cortando las etiquetas. Y después se las voy a estar pegando. Y voy a estar rellenando los contenedores. Y los voy a estar dejando. Y ahorita los coloco. Les voy a estar colocando la etiqueta arriba. Para pegársela un poco más rápido. Música Me gustó mucho como quedaron los especieros con la etiqueta y la tapa dorada. Ahora voy a empezar a poner las etiquetas a estos refractarios. También les coloqué la etiqueta. Para que también así sea más fácil. Música Así ya quedó el gabinete con este papel. Y así también ya quedaron todos los recipientes ya llenos y con la etiqueta. Voy a realizar todo lo de la alacena. Para colocar los especieros voy a colocar este escaloncito. Lo voy a colocar de este lado. Y voy a colocar todos los especieros aquí. Música Y de aquí enseguida de los especieros voy a estar colocando estos botes donde aquí tengo el consomé de tomate. Y en este el consomé de pollo. Los voy a colocar aquí enseguida. Música Y aquí enseguida voy a colocar este plato giratorio. Lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí. Y arriba voy a colocar esta canasta. Y así gira como... Y me gusta porque gira. Y le voy a poner los sazonadores que utilizo. Música Y así quedaría organizado el primer espacio de la alacena. Me gustó mucho ponerle esta canasta porque es giratorio. Me gusta mucho como se ve. Música Y ahora acá arriba voy a poner estos contenedores. Y aquí arriba voy a poner tres contenedores. Este es de las lentejas. Y enseguida voy a poner este de la harina. Y este con frijol. Y a este lo voy a poner. A este le puse el consomé de pollo. Lo voy a poner de este lado. Y de este lado voy a poner estas dos canastas que las compré en Pritcho. Yo ya tengo mucho con ellas. Y las voy a poner aquí. De este lado voy a poner... De este lado voy a colocar las latas. Música Y de este lado voy a poner estas latas. De este lado voy a poner las salsas de tomate. Estas sopas. Música Y el puré de tomate también de este lado. Música Y lo que voy a colocar en la canasta son estas tostadas. Las consumimos mucho. Y las voy a colocar de este lado. Música Y harían las canastas organizadas con ese contenedor. Y ya por último voy a poner esos contenedores aquí arriba. Música Y así quedó. Me encanta como se ve todo organizado. Pues aquí en las canastas puse todo. En esta canasta puse todo lo que es lata, el mole, el elote. Que me gusta mucho ponerlo en el arroz. Y aquí puse las tostaditas, las salsas de tomate, el puré para hacer agua. Y aquí en esta canastita puse sazonadoras, salsa magi, valentina, sazonadores. Y de este lado puse los cubitos. Y aquí todos mis especieros. Y aquí arriba tengo donde puse la lenteja, la harina, el frijol y el consomé de pollo. Y aquí arriba me gustó porque puse todas las pastas. Puse el arroz, el espagueti, el fideo, el codito se me olvidó. Me gustó imprimir el nombre de cada pasta. Pero les puse unas etiquetas en blanco. Y luego se las pongo con un plumón. Ahí tengo chile seco. Y así es como me quedó organizada esta alacena. Y ya de este lado de los gabinetes donde tengo mi área de café, me encantó como estuve organizando. No les grabé para que no se haga muy largo el video y tampoco las aburra. Les voy a mostrar como organice mis platos y mis vasos en estos gabinetes. Miren, así quedaron estos gabinetes. No me había dado cuenta que tenía muchos platos y vasos azules. No sé en qué momento los junté. Pero me encantó la idea de dejar nada más lo que utilizo. Aquí puse estos platos hondos. Y aquí también dejé este tazón de limones como para que le haga juego a la decoración que puse en mi estación de café y en mi cocina. Ahí tengo unos vasos también azules. Y de este lado dejé esas dos tazas que sí las uso para tomar el café y esos platos blancos. Y mis vasos de vidrio. Y aquí arriba puse puros vasos azules. Y así es como me quedó organizado mis platos. Me encantó como quedó. Se ve más limpio. Solo dejé lo que utilizo. Espero que te haya gustado estas ideas que te traigo. Y muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Espero haberte dado muchas, muchas ideas para organizar tu alacena. Espero que te haya gustado este video de organización de mi alacena. Muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchas bendiciones. Y si te gustó este video, espero que me regales un like. Y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!